Hola, buenos días. Tal como señalaba el colega de la Cámara de Diputados, para nosotros es un orgullo y un honor el poder trabajar con ustedes en los temas de inclusión. Pensamos que el país no solo tiene que avanzar en modernidad, en prosperidad, sino que también hay una deuda con aquellas personas que se sienten alejadas del resto de sus iguales. Pensamos que todos compartimos lo mismo y tenemos que ser muy inclusivos. Esto se ha manifestado no solamente en el quehacer laboral de las dos Cámaras, sino que también en actos concretos de proyectos de ley. Hay varios proyectos de ley en este minuto que se están tramitando, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, se refieren a estos temas. Los parlamentarios han tenido y han tomado realmente participación en esta área. No es un área que haya llegado desguarnecida ni desapercibida. Realmente la tenemos presente y queremos trabajar con ellos. Por lo mismo, estamos muy contentos de hacernos cargo de este desafío, participar con ustedes ya por tercera vez en diálogos de este tipo y pensamos seguirlo haciendo a fin de que nuestro país sea un país mucho más inclusivo. Muchas gracias. 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 Gracias.